... Saludos cordiales a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra también más cordial bienvenida a don José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de la DEJ, secretario general del Partido Socialista Canario-Persoel, en la isla de Tenerife. Bienvenido, José Miguel Rodríguez. Muchas gracias. Bien, Canal 8, recordamos siempre en cada programa, ustedes lo saben, sin ser pesados, ¿no? Canal 8 tiene tres rasgos definitorios de su personalidad. La línea editorial es pluralista, el capital del 100% tiene el feño canario, este canal, y en la audiencia somos los segundos de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los terceros del archipiélago, sin mayores concesiones a las nocturnidades. Bien, don José Miguel, con usted, si nos lo permite, pues vamos a hablar, en principio, de todas esas problemáticas del sur de la isla. Recientemente se ha hablado, tanto por parte empresarial como por parte de los ayuntamientos sureños, de olvido, de marginación, de esa paradoja de que el sur es motor económico de la isla de Tenerife en este momento, y en cambio experimenta, pues un... o sea, menores inversiones en infraestructuras y equipos, sobre todo, en el área metropolitana de Santa Cruz de Laguna por parte de la comunidad autónoma. ¿Eso es así? Eso es así. No solamente es así, sino que esa percepción es larga ya en el tiempo y que como cada vez se agudiza. Y desde luego no es un tema que me parezca a mí que hay que plantear en términos de inversión o no inversión, porque yo creo que las inversiones deben ser a donde son necesarias. Yo creo que debemos plantearlo en términos de grandes carencias. Grandes carencias que tienen que ver mucho con la movilidad en el sur de la isla, que tienen que ver mucho con infraestructuras básicas, básicas en el mundo de hoy, como por ejemplo la sanidad. Yo sé que estos son los grandes problemas no solamente del sur, sino de la isla, pero es que en el sur los padecemos doblemente, por doble partida. Es decir, porque hay, digamos, un déficit histórico, hay un abandono histórico, muy atrás en el tiempo y más cercano y más inmediato, en el que nos hemos visto siempre mermados en la respuesta a las grandes necesidades que plantea una zona que ha tenido el enorme desarrollo que ha tenido el sur de Tenerife y que, bueno, porque no ha habido una previsión, que no ha habido una planificación que permitiera solventar los grandes problemas que se venían, problemas de tipo social, problemas de tipo económico, problemas de todo tipo, tanto más grave cuanto que el sur es hoy, digamos, la zona productiva que genera riqueza, que se reparte por toda la isla y que necesita resolver sus grandes problemas. Es una zona donde han acudido gran cantidad de trabajadores, gran cantidad de personas que, bueno, pues que ha habido que asentarlas allí, adoptarlas de viviendas, de infraestructura, de colegios, de sanidad, etc. Y la verdad es que todo hay que decirlo, yo creo que quien único ha estado más cerca y quien único ha estado al pie de los problemas han sido los ayuntamientos y con gran creatividad, por otro lado, creo yo también que los empresarios y todo el conjunto de la sociedad del sur, pues ha ido resolviendo sus problemas como hemos ido pudiendo. Y ahora, pues nos encontramos con que algunos de ellos crean gravísimos inconvenientes para una zona que además es un destino turístico y que por lo tanto tiene, digamos, un plus añadido de carencias y de necesidades que se hacen mucho más visibles y que comprometen nuestro negocio, del que vivimos todos, todos los tinerfeños y todos los canarios, directa o indirectamente. Vamos a ver, de ese análisis, o bueno, de esa percepción global, vamos a ver si le parece ir con algunos factores de análisis. Ese olvido, esa marginación, reiterados, como usted ha dicho, ¿ha sido por parte del cabildo de la isla, por parte de las consejerías de la comunidad autónoma y también por parte del Estado o cómo ha habido, cómo se reparte? Bueno, yo creo que ha sido general, yo creo que ha sido generalizado. Yo creo que en el sur se produce un proceso en el que las administraciones autonómicas, insular, están totalmente de espaldas a ese proceso. Cuando se dan cuenta de ese proceso, pues tampoco como que le hacen mucho caso. Y así nos luce el pelo como nos luce. Bueno, y así hemos tenido que resolver el tema del trasvase de energía eléctrica por la vía de emergencia y de una forma bastante chapucera, que ha sido cargarse, digamos, todo el recibidor nuestro, que es donde recibimos a nuestros turistas con unas torres que son un espanto. Hemos tenido problemas con la telefonía. Yo recuerdo, en mi época de alcalde ya, gravísimos problemas con la telefonía. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se colapsaba, porque había una demanda y no se saturaban las líneas. Problemas con el agua, problemas con el saneamiento, problemas con todo. Que algunos se han ido resolviendo, como te digo, gracias a la imaginación y a la voluntad, pero todavía hoy no es de recibo que infraestructuras tan básicas y tan elementales como es el Hospital del Sur, que yo creo que ese es todo un capítulo, ¿no? Es un asunto que le dedicaremos un capítulo entero. Le tenemos que dedicar un capítulo, porque esto da mucho de sí. Como el anillo insular que ha creado un problema en la isla, porque ya no solamente es que un montón de tinerfeños y tinerfeñas tienen que desplazarse desde el norte de la isla a trabajar en unas carreteras tremendas y que tienen que levantarse a medianoche prácticamente para poder después aventurarse a llegar y regresar después cansados, sino que eso ha motivado que en situaciones insostenibles pues mucha gente se haya trasvasado del norte a sur, lo que ha provocado un desequilibrio poblacional muy importante. Y yo, que ya tengo un cierto recorrido en esta historia, pues estoy harto de que esto lo hemos hablado y lo hemos vuelto a hablar y lo hemos vuelto a hablar. Finalmente, a trancas y a barrancas, que es donde yo creo que se detecta también ese déficit de atención a una zona muy sensible, que yo creo que nosotros no estamos reivindicando desde el sur frente al norte ni contra el norte, sino estamos reivindicando lo que es una parte muy sensible de la vida y de la economía y del futuro de esta isla, como lo es el norte y como lo es el área metropolitana. Pero que, digamos, por el último desarrollo que ha tenido, pues es como más notorio y es como más contradictorio la situación en la que nos encontramos. Donde los problemas se repiten recurrentemente y no se resuelven. Tiene que ver, pero bueno, hay también ayuntamientos gobernados por el mismo partido que gobierna la comunidad autónoma y que gobierna el capital. Pero tendría que ver también el color político de los ayuntamientos del sur o no? Algo pesa, algo pesa, algo pesa, algo pesa, algo pesa. Pero de todas maneras yo soy de los que, yo soy un municipalista convencido y creo que el ayuntamiento tenga el color que tenga, va a intentar resolver los problemas de los vecinos y de su entorno y de su ambiente. Los problemas reales, aquellos que son los que condicionan la vida cotidiana de los ciudadanos. Bueno, porque para eso estamos diseñados, yo tampoco es que seamos mejores o peores, para eso están diseñados los ayuntamientos, ¿no? Hace falta también que se hagan leyes, que hay otros controles, que hay otros temas. Pero son los ayuntamientos precisamente los que tienen que resolver esos problemas. No todos son iguales, ni todos los planteamientos son iguales, pero sí que es verdad que por su propio dinamismo son los ayuntamientos los que están llamados a ver las carencias en infraestructuras deportivas, no digamos ya las culturales. Y han sido los ayuntamientos los que han intentado con un sobreesfuerzo enorme solventar esos problemas y dar respuesta a necesidades. Muy importante, y que no son lujos, es decir, el que haya cultura o el que haya deporte en nuestros municipios, o que haya servicios sociales, no es un lujo, es una gran necesidad, necesidad de articular la convivencia, necesidad de prevenir situaciones de futuro que no son deseables y que no son deseadas, de proporcionar a nuestros jóvenes espacios de integración, de desarrollarse en hábitos de vida saludables y de convivencia, y de compartir y de solidaridad, etc. Y eso se ha traducido en grandes esfuerzos de los ayuntamientos para equiparnos, pero todavía estamos lejos de los circuitos culturales de nivel que se desarrollan, por ejemplo, más en el área metropolitana, y que deberían ir llegando también a esa zona. Por poner otro ejemplo, que quizás no sea el más llamativo, todavía estamos en problemas que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la movilidad, que es muy importante, porque estamos en el área, desde el punto de vista económico, más dinámica de la isla. Eso es un hecho, eso no es discutible, eso es un hecho. Es el área más dinámica, o si quieres, el único área dinámica, es decir, generadora de empleo, generadora de riqueza, de trabajo, de movimiento, de actividad, etc., la más dinámica de todas. Y sin embargo, no se da respuesta a los problemas de movilidad. Se llega tarde, se llega mal, ahora con el anillo insular, todavía estamos discutiendo si cuatro carriles, si dos carriles, todavía estamos en un proceso tremendo. Años todavía para que se resuelva ese tema. Claro, claro. Semana de atrás, el círculo de empresarios del sur, digo por eso del dinamismo que usted comenta, precisamente en una prueba más de que hay dinamismo empresarial para invertir, para promover, para desarrollar el sur, el círculo de empresarios planteaba un informe que anunció que remitía al Parlamento de Canarias, pidiendo, digamos, un nuevo modelo económico, para entendernos, y pidiendo sobre todo el que se concretasen bien las normativas, las distintas normativas que tenemos sobre el territorio, sobre el turismo, sobre la planificación, que se concretasen y que se supiese qué se podía hacer y qué no se podía hacer en el sur. Algo tan elemental, diría yo. Bien, iniciativa del círculo de empresarios que apoyaron los ayuntamientos del sur. Probablemente usted en una reunión no estuvo, estaba de viaje, creo, pero sí estaba representado en el ayuntamiento de Adeje. Iniciativa del círculo de empresarios. Y apoyo y coincidencia de los ayuntamientos. ¿Es real esos obstáculos, digamos, burocráticos o burrocráticos, y de una legislación realmente compleja, donde se mezclan directrices con Piot, con yo qué sé? ¿Eso es así? ¿Eso frena? Eso es así. ¿Y suave? No, no, es que crea un maremán de tal naturaleza que la persona que tenga una iniciativa o que quiera desarrollarse, o en fin, el empresariado canario que ha ido también, bueno, pues construyéndose y que ha ido emergiendo, que era una carencia también histórica que teníamos, y ahora yo creo que ya hay un sector de empresarios de cierto nivel y de medio nivel y de pequeños empresarios, que yo creo que hay que tutelarlos y protegerlos, porque al fin y al cabo son los que generan y los que promueven iniciativas y son los emprendedores los que generan riqueza en una sociedad. Y yo creo que este no es un problema del sur, yo creo que este es un problema en general de Canarias, desde luego de Tenerife, clarísimo, y es que no hay rumbo, es decir, hay desgobierno. Y como no hay rumbo, no ha habido rumbo, pues se ha ido al albur de determinadas dinámicas sociales que se han generado, de determinados movimientos, de determinadas ideas, pero sin marcar claramente qué es lo que se quiere. Que luego se pueda discutir, se pueda debatir, pero tener claro lo que se quiere. Entonces se ha generado un mare magnum y una confusión de leyes en las que yo casi me atrevería a decir que es posible hacer cualquier cosa y desde luego, y desde luego, se presta muchísimo a la arbitrariedad de para mi amigo sí y para el otro no. Porque claro, sumun yus decían los romanos, sumun yus, suma injuria. Es decir, muchas leyes, la peor de las injusticias. Esto está generando muchos problemas y un conjunto de incertidumbre entre los empresarios en general y mucho miedo porque hay riesgo, ya no se sabe bien si uno inicia un expediente o una licencia, si la va a tener, si no la va a tener. Y esto nos está creando un problema donde además, bueno, en el momento económico hay una incertidumbre, no hay una crisis, pero hay una incertidumbre. Y desde luego, si se para todo, como parece que es la intención de todo este mare magnum, pues vamos a ver qué va a pasar. Y después a mí me preocupa muchísimo, y tengo que decirlo, a mí me preocupa muchísimo que nosotros hemos sido capaces de generar una oferta turística de primerísimo nivel y que desde luego todos también estamos de acuerdo en que no se puede seguir creciendo más de lo mismo, que no podemos seguir consumiendo territorio, pero también es verdad que esa oferta hay que adaptarla a las exigencias de un mercado muy competitivo, de un mercado que es muy exigente, porque claro, uno elige sus vacaciones y uno va al sitio donde tenga mejor oferta y mejor relación calidad-precio. Yo creo que nosotros tenemos grandes fortalezas en el mercado turístico internacional, pero no podemos dormir en los laureles, no podemos decir aquí se paró todo, aquí no queremos más nada y aquí ya queremos tal, porque hay otros que están optando muy duramente. Entonces, no se ha... Es decir, nadie ha dado una solución a ese problema, al problema de hacer compatible, el no seguir creciendo con más de lo mismo, pero al mismo tiempo generar aquellos productos que son productos de futuro, que son los que demandan las nuevas dinámicas del mercado turístico y que habrá que resolver, porque además es triste también porque hay dinero, hay dinero de la RIC, hay empresarios con voluntad también de invertir y no saben bien qué hacer. Entonces, uniendo esos dos factores con un tercer factor, que es todo este maremán, un de los pelotazos, las corrupciones y todo tal, tenemos un escenario tremendo. Oiga, hablando de las corrupciones, evidentemente lo sucedido en algún municipio sureño, digo, entre técnicos de momento, en Arona concretamente, digo, como noticias que han aparecido, como hechos judiciales, de algún modo salpica la imagen del sur, en lo cual a ustedes, me imagino que los demás ayuntamientos estarán sobrellevando esa carga con, yo diría que con bastante indignación o con bastante rechazo. Es decir, porque a veces se tiende a generalizar, dice, se tiende a generalizar en el sentido, bueno, si pasa en Arona, pues pasará también en, y bueno, y desfila en todos los municipios. Eso, háblenos del fenómeno de la corrupción, que en parte, probablemente, ustedes de alguna manera lo indican, en parte da paso o la favorece ese garimatías y ese paremán. Esa es la tragedia, ¿no? Esa es la tragedia, que este tipo de ambiente propicia precisamente también la corrupción y desde luego disuade a mucha gente de meterse en política, porque claro, si al final los profesionales, las personas de valía entienden que vale la pena, y yo creo que vale la pena dedicarse a la política, pues también para gestionar el bien público, el bien de tus conciudadanos, claro, si al final todo el mundo estaba, estamos bajo sospecha, tenemos que estar dando cuenta permanentemente, yo creo que hay que dar cuenta, pero dentro de un clima de normalidad y de serenidad, de tranquilidad y de confianza mutua, es decir, en principio, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo es honesto, todo el mundo es honesto. A mí lo que me parece, lo que me parece muy duro es que todos los que estamos en la vida política tengamos que demostrar que somos honestos, es todo lo contrario, ¿no? Porque ese es el sistema que tenemos. Y eso tiene un efecto muy perverso, porque, claro, si esto es así, al final a la política solo van a ir quienes estén dispuestos a asumir eso, los que no tienen ninguna actividad o los que estén dispuestos a arriesgarse. Y eso está creando, desde luego, un mal ambiente. Yo creo que, es decir, corrupción, habrá que dejar a los tribunales también hacer su trabajo y su... que para eso son y para eso los tenemos y para eso los tiene el sistema, ¿no? Hay casos más evidentes y casos menos evidentes donde uno parece que, digamos, la racionalidad indica que... y que se sabían y que se habían comentado, etcétera. Pero, digamos, como comportamiento razonable de una sociedad madura donde el sistema funciona, yo creo que el planteamiento tiene que ser si hay corruptos y se cogen, peso de la ley. Los demás dejemos los trabajar y en principio confiemos en nuestra gente, controlémoslo, todo lo que haya que controlarlo, pero eso crea un pésimo ambiente y una desconfianza en una institución además que... y es verdad que probablemente en parte pues algunos pues habrá técnicos, habrá políticos, yo no digo que no, como en todos lados, porque en todos lados hay historias estas. Pero desde luego yo soy de los defensores de que no todo el mundo es corrupto ni todo el mundo es igual, ni todos los ayuntamientos son iguales. La mayoría de políticos y la mayoría de funcionarios no son corruptos. La inmensa mayoría son honestos, yo creo que la inmensa mayoría somos honestos, somos honestos. Otra cosa es, como yo digo a los alcaldes, a veces nos colocan en situaciones que tú dices, bueno, pues vale, para estos nos han diseñado, ¿no? Es decir, que al día siguiente de elegirte, pues ya tienes al padre del niño diciendo búscame un trabajo para mi niño y tal, que en cierto modo pues lo que se le debería de pedir es que cree el marco para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, o mira, a ver si me sacas la licencia más rápida que tengo el crédito, en fin, este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que eso forma parte de la vida cotidiana y de nuestra forma de ser. Yo, este es un tema complicado y es un tema que a nivel nacional ha tenido una gran proyección mediática, hemos tenido el caso paradigmático de Marbella que yo creo que nos ha afectado un poco a todos y luego aquellos municipios que han tenido un crecimiento mayor, también es verdad que están en una situación de mayor riesgo en temas de corrupción, en temas, en fin, de pelotazos, de empresarios que andan por ahí, de políticos, de técnicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que en términos generales, yo creo que en términos generales por la propia salud del sistema tenemos que empezar a ser muy duros desde luego con la corrupción, porque yo veo tolerancia cero, ¿no? Pero al mismo tiempo también cuando se sepa que hay corrupción, ¿no? Y luego el tema que aquí hay una doble vertiente, Es el juicio, digamos, de la justicia, del sistema que trabaja y que actúa y que tiene sus garantías y que, en fin, somos un sistema de un Estado de Derecho y el tema también de los medios de comunicación, ¿no? Que es otro juicio, porque luego que la justicia diga que no, pero... Sí, hay a veces que se prejuzga mediáticamente y, bueno, y se condena. Bueno, es agradable ver que detienen a alguien, ver que esas cosas, a mí, la verdad que no me produce ningún tipo de tal, pero, digamos, como responsable público, como militante en un partido, bueno, que defiende la honestidad, yo creo que todos los partidos defienden la honestidad, pero vamos, que quizá incluso a nosotros se nos exige más, ¿no? Yo creo que hay que perseguirla y que hay que establecer un mecanismo de control y tal, pero tampoco hay que pasarse en crear un ambiente. Yo creo que lo más terrible es que se ha creado un ambiente generalizado donde el ciudadano nos ve a todos los políticos como potenciales corruptos, ¿no? Y yo creo que no es verdad, yo creo que eso no es así y mi experiencia me dice además que no es así, que hay miles de concejales trabajando en sus áreas, intentando resolver los problemas de sus vecinos, con más sabiduría, con más aciertos, con menos aciertos, con sus limitaciones que todas las tenemos, pero desde luego con honestidad y con transparencia. Habrá corruptos y que los hay y que hay casos clarísimos que están y que ya veremos y veremos cómo van evolucionando también y que la sociedad pues debe estar tranquila de que el sistema funciona también, ¿no? El José Miguel Rodríguez está utilizando continuamente el término de honestidad como sinónimo quiero entender también seguro de honradez. Las honestidades a veces van por otro lado, pero bueno, había un antiguo dicho si usted me permite respetuosamente que decía que para hablar de honradez habría que pensar del ombligo para arriba y para hablar de honestidad del ombligo para abajo. Bien, pero dicho eso yo sí que... Sí, bueno, en términos éticos el término honesto también se generaliza. No, 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 por supuesto. Por eso he dicho que usted estaba utilizando... Que quizá honradez es una palabra más canaria. Claro, que por eso he dicho que está usted utilizando el término en ese significado. porque si nos vamos incluso más atrás la honradez era otra cosa más. Exactamente. Bien, oiga, cuando militantes, usted no solo es militante que ha dicho modestamente del Partido Socialista Canaria de Presencia, es dirigente, es secretario general en la isla de Tenerife y bueno, miembros de ejecutivas, etcétera, regionales. Pero yo sí que había cuando miembros del Partido Popular y miembros de coalición canaria han, de alguna manera, han dicho, han afirmado que el Partido Socialista se ha servido de la justicia para hacer política y para prosperar en política, ¿eso ha sido así o no? No, yo creo que no, en absoluto. Ni a señor López Aguilar ni nadie ha intervenido como... Es que es más, vamos a dejar el partido, los jueces se dejan, yo creo que en este país, no, en absoluto, yo creo que no, yo creo que el Poder Judicial en este país es absolutamente independiente y hace lo que tiene que hacer y lo que debe hacer, yo creo que en absoluto ha sido utilizado el Poder Judicial, que vamos, sería penosísimo, yo creo que esa es una de las mentiras del Partido Popular para hacer visible todo ese ruido que monta con toda una serie de cosas, yo creo que en ese sentido, yo creo que sí que debemos estar tranquilos, yo creo que el sistema funciona, funciona bien y debemos estar contentos de que tenemos un sistema democrático maduro que funciona, que cuando hay indicios la justicia actúa, cuando hay indicios de corrupción la justicia actúa, actúa con contundencia actúa bien, también con garantías porque no puede ser de otra manera y que todo el mundo tiene derecho a defenderse y todo el mundo tiene derecho y yo creo que eso es la grandeza un poco del sistema y un poco de la democracia que podemos ya presumir que es un sistema maduro y consolidado que hay que seguir mejorando sin duda ninguna pero que yo creo que eso es una gran garantía para los ciudadanos y para todos que en los jueces habrá de todas las tendencias por supuesto porque también son seres humanos como los periodistas y como en todos lados pero que desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la función que cumplen en el sistema la cumplen con rigor dentro de la normal y de lo racional tampoco son nadie son arcángeles pero desde luego yo es que no solo pienso que no ha sido utilizado sino que no se pueden utilizar en nuestro sistema es imposible es imposible oye antes comentábamos cuando usted lo citó muy de pasada el asunto del hospital del sur que le dedicaremos un capítulo de esta entrevista vamos a ese capítulo del hospital del sur ¿por qué tanta tardanza en poner en marcha el hospital del sur? yo creo que hay intereses particulares en conflicto yo creo que hay muy poca voluntad de resolver el problema y yo creo que es que estamos padeciendo también gobiernos en Canarias que están digamos más enredados en otras cuestiones que en realmente resolver los problemas los grandes problemas reales de los vecinos y claro esto se ha unido también al hecho de que el sur tan abandonado siempre 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 bueno pues cualquier cosita que le daban pues nos parecía que era como claro como un gran regalo o sea entre venir tener que levantarte a las 3 de la mañana una persona enferma para venir a un tratamiento o a una exploración diagnóstica era tremendo entonces bueno por lo menos ahora vamos ahí pero ya se acabó es que ya se acabó vivimos en el siglo XXI es el tiempo que llevamos años pero muchos años muchos años el tiempo que llevamos peleando por una infraestructura tan básica y tan necesaria como un hospital no solamente es que todavía no es hospital no solamente es que nos han engañado sino que ahora mismo está parado y está parado ¿cómo va a ser hospital? no todavía no es un hospital lo que pasa que yo mismo he sido de los que he dicho bueno mira que pongan lo que sea y poco a poco seguiremos peleando y seguiremos luchando porque no nos van a regalar nada entonces que pongan el hospital verdad es primero era un un socio sanitario luego se le han ido añadiendo cositas hemos ido peleando y se le han ido añadiendo cositas en el papel porque todavía no hay absolutamente nada y ahora mismo está parado está parado porque dicen que lo van a mejorar y yo creo que es porque hay problemas económicos yo creo o tengo algún tantán de eso entonces sea por la razón que no hay suficiente financiación parece ser pero sea por la razón que sea no es de recibo que esté parado no es de recibo que estemos todavía es que al final los ciudadanos acaban cansados y acaban en una especie de resignación intolerable intolerable Oiga y evidentemente eso frena el recobrar la salud pero vamos incluso con los fallecidos el centro digamos de autosias que tanto tiempo se ha reivindicado también de no tener que traer los cadáveres de un sitio para otro danzando tampoco se ha conseguido todavía Yo creo que eso es un poco más difícil y yo ahí claro es que aquí hay que conciliar dos cosas el sentimiento de la familia que tiene que vivir una desgracia tremenda porque normalmente son desgracias digamos las muertes forenses siempre son accidentes terribles o incidentes terribles que también los hemos tenido entonces claro ahí hay que conciliar dos cosas las garantías absolutas de que la autopsia y el tratamiento se hagan en las mejores condiciones en las mejores condiciones incluso para la investigación porque claro hay casos y casos hay casos y casos nosotros decimos que hay casos y casos que el último caso que hemos tenido en ADE es evidente que requiere un tratamiento mucho más intensivo mucho más profesionalizado mucho más cualificado que a lo mejor pues un accidente de tráfico donde se ve así con evidencia que es lo que hay entonces nosotros quizá yo estaría por una posición intermedia intermedia hay casos en que tienen que venir al anatómico forense porque es donde únicos se pueden establecer garantías y donde únicos se puede hacer tal y hay otros casos donde le podríamos ahorrar a la familia el aumentar más el dolor de esa tragedia que te dicen que un familiar tuyo ha llegado se mató un accidente no puedes verlo no sabes dónde está no hay un espacio no hay tardadías tardadías hay una incertidumbre hay una historia terrible terrible o sea habría que buscar y no ha habido en eso la verdad es que tampoco ha habido mucha voluntad porque incluso en las últimas reuniones en las que yo participé pedíamos un espacio donde la familia pudiera reunirse pudiera estar no dentro de allí por supuesto pero cerca claro que alguien los atendiera que les explicara y que les dijera algo pero es que no llegas allí y es un muro es un muro entonces es una situación tremenda pero insisto yo creo que hay que conciliar las dos cosas hay que conciliar ese sentimiento ese sentido humanitario también porque al fin y al cabo un sentido humanitario de familias que pierden a sus seres queridos y que quieren que quieren tenerlo y que quieren en fin llorarlo y todas esas cosas que son necesarias y que se encuentran con ese muro y luego claro los casos que son la propia familia después de que pasa quieren también que la segunda fase que la investigación se haga de la manera más rigurosa posible pero esos son ya otro tipo de casos yo creo que habría que buscar una forma intermedia no ha habido ahí no ha habido voluntad yo creo de diálogo sino aquí y aquí y punto segunda pista del aeropuerto ¿realmente es necesaria? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que es necesaria porque dicen no pero para traer más ahí están fallando los ministerios en Madrid ahí está fallando la comunicación entre ministerios comunidades autónomas yo creo que yo creo que está fallando un poco todo yo creo que está fallando un poco todo desde luego es necesaria la segunda pista es necesaria ¿por qué es necesaria? porque nos hace más competitivos porque nos permite operar con mayor capacidad de maniobra porque la idea es bueno ya con la pista que tenemos es que vamos a traer más no es que vamos a traer más es que nuestros visitantes que son nuestros clientes vienen cuando vienen los tour operadores que los traen los traen cuando los traen entonces les interesa concentrar de forma que traer unos llevar otros ajustar todo todo ese movimiento claro entonces eso tal como estamos ahora mismo eso nos resta operatividad lo otro nos daría un mayor margen de operatividad y nos haría mucho más competitivos en precios que es un factor muy importante sin deteriorar gravemente la calidad del servicio yo creo que ese es un aspecto que no se ha valorado suficientemente porque se ha dicho no más pistas ¿para qué queremos más pistas? y es que este es un aspecto que yo creo que hay que tener muy muy en cuenta yo creo que es necesaria está prevista y yo creo que es necesaria que esa inversión es necesaria por digamos la mayor competitividad de nuestro sector turístico porque no hay turismo si no hay buen transporte si no hay buena comunicación eso es una condición imprescindible ¿no? a veces volvemos con la electrificación a veces un alcovendés ha culpado a los ayuntamientos básicamente de incomprensión de falta de dar facilidades etcétera etcétera sobre todo para anticiparse ya no para cubrir una demanda que en un momento determinado está o ha estado a punto de no cubrirse bueno sí con el tema de los grupos y en fin en plan de en plan de decir como sea como sea usted citaba antes esas esas torres digamos que van contra todo atractivo turístico que se precie pero realmente realmente esa imprevisión o sea ese no planificar con sentido de bueno sabiendo como se estaba produciendo el desarrollo en los distintos municipios ¿cómo es posible que los propios ayuntamientos hayan frenado esas iniciativas de un alcovendesa o es que un alcovendesa no ha dicho la verdad toda la verdad en ese asunto yo desconozco la relación con otros ayuntamientos verdad es que ha sido en algunos casos conflictiva con cualquiera de nosotros claro cuando hemos entrado en el digamos en el gran debate y cuando hemos entrado tarde y mal y resulta difícil explicarle a los ciudadanos cuál es la problemática hemos estado en situación prácticamente de colapso o sea cuando yo casi de restricciones casi de colapso o sea no de restricciones hemos casi no de restricciones hemos estado ha habido momentos en que se ha denegado la digamos la acometida a determinado tipo de edificaciones o sea gente que imagínate el drama ya no se trata de un hotel además yo como siempre el hotel provisionalmente o definitivamente se lo resuelve pone un grupo y se lo resuelve pero imagínate que el señor que ha hecho una hipoteca se ha comprado un piso tal y cual y ahora no puede porque no le enchufan porque no hay pues hemos estado en riesgo de eso y en algunos casos alargando ese proceso yo creo que ese es un tema que ha sido muy penoso y que ha sido una falta de previsión absoluta absoluta de uno y de otro pero especialmente del gobierno y del cabildo que son los responsables del tema insular porque esto no es un tema municipal yo no puedo resolver el tema yo solo te diré más nosotros hemos hecho nuestra previsión de hecho en ADG incluso la canalización está hecha y va a transitar la línea soterrada por toda la zona turística y hemos ido ahí hemos creado el espacio donde va donde podían haber ido incluso las turbinas que finalmente no se van a poner y donde se pusieron los generadores estos que hicieron falta para poder dar respuesta a todo ese conjunto de demandas y claro yo los ayuntamientos que culpa van a tener los ayuntamientos si este es un tema de planificación insular además la energía son temas de Estado es decir son temas no es un tema que va a resolver en todo caso lo que habría que criticar es que los ayuntamientos se les ha puesto en el disparadero se nos ha puesto en el disparadero en un tema que no compete a los ayuntamientos la solución de la energía es una solución del gobierno y el gobierno tiene que resolver va a haber una solución definitiva de futuro de perspectiva de que no no se tenga que estar pendiente de eso de restricciones de colapsos o sea ya está en marcha digamos el sistema por el cual se garantiza bueno ahí tenemos el engendro ese de los cables pero que aparte de ser un engendro pues no resuelva el problema realmente pero yo tengo entendido que todavía queda queda en cosas claro porque la isla digamos que el suministro es insular y el problema es insular es decir cuando se decía no es un problema del sur y hoy decir con pena porque ese es el otro problema pues el sur que no hubiera crecido tanto que no hubiera hecho tanto es un problema insular no es un problema solamente del sur es un problema insular y que tiene que ver mucho también con digamos con el mundo moderno con el incremento afortunadamente con el incremento del consumo que tiene mucho que ver con la digamos el progreso y la mejora de la vida y que tiene que ver con proyectos que tienen mucho que ver también con el medio ambiente como el tema de la depuración de agua la desalación que tenemos ahí un proyecto muy importante que desala el agua del mar la distribuye con una calidad más que aceptable y la vuelve otra vez a tratar después de estar recogida como agua residual y la devuelve a la agricultura es decir es un proyecto muy importante de jarona la edar la estación de saladora de ámbito de ámbito digamos comarcal de ámbito comarcal que es un proyecto que vino a resolver otra de las grandes carencias históricas que era la falta de agua el tema de la calidad que todavía no es óptimo pero se ha mejorado muchísimo porque las conductividades que tenía el agua eran inasumibles ahora tenemos un agua con una conductividad asumible y vino a resolver precisamente ese proyecto ¿no? También en las energías alternativas las llamadas energías limpias la energía eólica también también se va con un gran retraso ¿por qué ese retraso? ¿por qué sale mora tan grande? ¿también por intereses creo? Pues seguramente seguramente y seguramente porque no se ha estado activamente de la energía solar hasta la energía todo todo cuando somos una potencia digamos en potencial en potencial tenemos viento tenemos sol tenemos grandes capacidades y yo creo que bueno ahí estamos implicados también en lo que todo lo que son los temas del cambio climático la incorporación de de energías limpias que mejoren todo nuestro entorno cosa que todavía eso no es una alternativa pero yo creo que sí que hay que seguir avanzando en todo eso y la verdad es que hoy mismo que teníamos nosotros junta local de gobierno se puso sobre la mesa un proyecto de de generadores para colocar en el municipio y tal nosotros estamos por la labor yo creo que ese es un camino que hay que recorrer y que hay que explorar con todas sus consecuencias ahora iremos al municipio hemos estado más por los ámbitos comarcales por los ámbitos del sur por los problemas comunes a los ayuntamientos del sur evidentemente ahí me quedaba o nos quedaba un último epígrafe a no ser que usted quiera añadir otros que es el puerto de Granadilla realmente el puerto de Granadilla es otro polo digamos del desarrollo del sur y de la isla o no usted tiene sus peros no yo no tengo peros yo he sido siempre partidario yo creo que es una infraestructura que está planificada desde hace muchísimo tiempo es una infraestructura insular no se olvide no es del sur es insular y plantea una necesidad insular que tiene que ver con el gas y que tiene que ver también con una serie de elementos que han diseñado ya un proyecto de isla que no se puede estar todo el día cuestionando porque tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir comiendo tenemos que tener un rumbo por lo tanto yo en ese capítulo no he cambiado mi posición ni un milímetro y desde luego me parece que plantearlo en términos de confrontación con el puerto de Santa Cruz yo creo que el puerto de Santa Cruz tiene su función tiene su papel Santa Cruz ha sido siempre una ciudad portuaria tal es así que su origen era el puerto de la ciudad de la capital que era la laguna prácticamente por lo tanto yo creo que el puerto es uno de los ejes vertebradores y uno de los ejes fundamentales de Santa Cruz como capital de la isla y que yo creo que todos queremos yo creo que Santa Cruz es un símbolo para todos los tinerfeños porque al fin y al cabo es la capital y es el ha sido por lo tanto no hay ninguna confrontación yo creo que tiene que ser un puerto complementario que se rediseñó que se redujo en su impacto ambiental que ha sido ha recibido solo falta llegar al Papa ya y es que por lo tanto yo creo que eso hay que tirar para adelante y resolver el problema ¿no? bien vamos a ahora ya ir a municipio de Abeje vamos a partir de las últimas elecciones del año pasado del 2007 donde el Partido Socialista Canaria y PSOE obtiene 14 de 21 perdón sí de 21 miembros de la corporación obtiene 14 3 el Centro Canario Nacionalista 2 Coalición Canaria Partido Nacionalista 2 Partido Popular ¿no? ¿fueron resultados esperados por usted o o esa goleada le sorprendió? bueno era un resultado esperado yo no voy a mentir incluso nosotros esperamos más pero visto desde ahora y con perspectiva es un resultado que supone un caudal de confianza de los de los vecinos y vecinas del municipio de Abeje muy muy importante estamos hablando de dos tercios dos tercios del conjunto tiene mayoría absoluta mayoría absoluta de dos tercios pero de dos tercios muy cualificada para cualquier asunto que hubiera que resolver y por lo tanto para nosotros digamos ha sido por un lado una satisfacción porque ha sido reconocimiento también a un trabajo desarrollado ya a lo largo de un periodo de tiempo bastante largo y por otro lado una gran responsabilidad también porque la oferta que nosotros hacíamos era de producir digamos el segundo el segundo impulso hemos producido el segundo o el tercer impulso hemos producido el primer impulso que era un municipio que partía de cero que partía de una carencia absoluta un municipio que no tenía ni una biblioteca cuando lo cogimos nosotros que hoy tiene 11 bibliotecas que no tenía un centro cultural que no tenía una instalación deportiva así que fue una carencia tremenda terrible terrible hemos generado hemos generado todo ese todo ese conjunto de servicios de infraestructura de oferta hemos asumido todo ese crecimiento hemos configurado digamos un municipio que yo creo que bueno que si se compara no es verdad está bastante bien y simultáneamente con eso no hemos perdido de vista que la base la matriz de todo eso es el turismo el hecho turístico lo que nos ha permitido pues ¿han mimado el turismo? ¿los miman? lo mimamos sí sí hemos generado nosotros hemos generado el destino turístico con la mejor oferta hotelera y eso no ha sido por casualidad es decir ha habido una digamos una voluntad política clara desde el principio de ir a la máxima calidad de ir a la máxima calidad de primar los hoteles por encima de otras ofertas sabes que en otras islas se han primado pues otro tipo de ofertas nosotros estuvimos claros desde el principio que íbamos a apostar por los hoteles porque entendíamos que el hotel se compromete con el entorno con el ambiente no solamente con el entorno físico que también porque le interesa sino también con el entorno social sus trabajadores la gente las viviendas etcétera etcétera los puestos de trabajo etcétera y por lo tanto se hizo una apuesta clarísima por hoteles y hoteles de alto nivel hoteles de alto nivel y lo hemos conseguido es decir hoy la oferta hotelera está considerada como la mejor de Europa en su categoría bueno todo eso pues ha supuesto el reconocimiento de todo ese esfuerzo de ese trabajo y la oferta ahora era decir ven todo esto lo hemos hecho se ha hecho rápidamente con una transformación inmensa en la que eso es mérito de todo porque ha habido que readaptar hasta la capacidad de los trabajadores que han tenido que adaptarse de un sector a otro que han tenido que y se ha logrado reciclarse yo creo que hoy contamos con un gran nivel de profesionales del turismo hemos puesto herramientas para posibilitar la formación la mejora nos hemos comprometido mucho en el tema de seguridad con la escuela de seguridad integral hemos potenciado muchísimo la policía local como un instrumento muy potente al servicio de los ciudadanos pero también del sector turístico y yo creo que todo eso pues la gente lo ha entendido desde luego con limitaciones y seguramente con fallos pero bueno como no puede ser de otra manera si hubo un tiempo hubo unos algún año donde se corrió el riesgo de identificar al sur con el turismo barato con el turismo de la Paragata con el turismo tal incluso en algunas zonas en cambio ustedes en ADG sí que o ustedes en ADG con sus equipos sí que frente a ese turismo de barato frente a esa cantidad de turistas han apostado por los turistas digamos de poder adquisitivo y por tanto de exigencia sí y por tanto sí nosotros hemos hecho claro lo difícil ahora es mantener eso ¿no? eso es lo difícil ciertamente ese es el reto y eso es lo que me preocupa del parón del parón yo creo que vamos a ver nosotros hemos hecho una apuesta clarísima por la calidad entendiendo la calidad a un nivel medio porque claro hemos hecho un análisis el de poder adquisitivo alto alto elige su yate o su si bien estupendo y además no es muy amplio tampoco nosotros vamos al sector digamos medio el segmento medio que tiene bueno profesionales gente de medio alto medio alto que tiene una capacidad adquisitiva importante y un nivel de exigencia también importante y eso también es muy importante en ese sentido se genera una oferta orientada en esa dirección verdad es que hemos encontrado empresarios también dispuestos si no es imposible los ayuntamientos no hacen hoteles no dicen no es que este bueno hacemos lo que podemos nosotros creamos el marco y hemos tenido la fortuna también de contar con un empresariado que incluso ha arriesgado hay momentos en que hay empresarios que han arriesgado han apostado por productos novedosos que siempre plantean una incertidumbre si aciertas te salvas pero si te equivocas que rompían esquemas muy consolidados y muy anclados en el pasado ¿no? ¿el empresariado más de fuera que canario o también empresariado canario? no, mira el Bahía del Duque es capital canario y ha sido digamos el buque insignia de Costadez y yo creo que de Tenerife también ¿no? por lo tanto el empresariado canario también ha estado muy en la línea y ha establecido ahí un compromiso ponemos el Gran Tacández que también capital canario en fin tenemos capital también que podemos considerar canario que es decir de empresarios que han venido de otras partes de la península pero que ya son canarios que se han quedado aquí que viven aquí que tienen sus intereses aquí y por lo tanto son tan canarios como el que más ¿no? y en ese sentido se ha configurado también un grupo de empresarios muy comprometidos muy en la onda muy puestos en el sitio y yo creo que todo eso ha ayudado a que esta oferta sea tal y luego un segundo capítulo de esto fue la detección de que primero teníamos que traer también a las grandes empresas a los grandes los que mueven en el gran turismo recuerdo que en algunos en algunos fitures pues más que estar en el pabellón nos íbamos a ver al corte inglea a este al otro a los de arriba a los de acá y conseguimos traerlos porque ellos son los que arrastraban también y los que proyectaban una gran imagen y una tercera vía que abrimos y en la que trabajamos muy profundamente también fue que nos dimos cuenta de que el turismo peninsular estaba absolutamente abandonado que nadie se preocupaba de que teníamos un mercado potencial muy cerca muy importante y ahora hemos conseguido que en Costa de Eje Costa de Eje sea uno de los destinos preferidos de los peninsulares que nos han salvado el momento donde los otros donde los otros mercados han digamos han patinado ¿no? ¿Grabas a gastar más? Gastar más son más exigentes pero pero es un cliente muy 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 bueno y muy deseable y que que le gusta además la 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 oferta nuestra porque además sale le gusta salir a comer a visitar alquilacoche es un turismo un turismo un turismo bueno y por lo tanto ahora estamos también seguimos trabajando muy bien esa línea y la última digamos la última etapa es descubrir también que tenemos también un mercado potencial aquí en Canarias que hay muchos canarios mercado interior claro que eso estuvo durante mucho tiempo parece que estaba vedado ¿no? es decir el canario en los hoteles turísticos ¿no? pues mire usted el dinero es el mismo ¿no? el euro vale igual por supuesto entonces y estamos encantados entonces bueno pues ese también ¿interno de Tenerife o también de las demás islas? yo creo que interno y de las demás islas también interno y de las demás islas que vienen pues a pasar sus vacaciones sus temporadas sus fines de semana su tal y que yo creo que eso hay que potenciarlo y moverlo también ¿no? don José Miguel turismo fuente principal digamos económica fuente tal los demás sectores económicos de Areje concretamente ¿no? bueno ¿cómo funciona la agricultura? nosotros tenemos todavía una importante presencia agrícola sobre todo en la parte más al oeste del municipio ahí tenemos todavía plantaciones de platanera en explotación importantes y luego tenemos un conjunto de pequeños agricultores algunos en dedicación exclusiva y otros en dedicación complementaria que es una fórmula también que es muy interesante ¿no? y es la agricultura que se llama la agricultura a tiempo parcial es decir es el trabajador que está en hostelería pero que en sus ratitos libres en sus fines de semana en su tiempo pues cultiva su huertita y contribuye a mantener el paisaje y obtiene también en la medida en que se le facilite esto una economía complementaria yo creo que ese es un capítulo muy muy importante nosotros estamos empeñados ahora en desarrollar un plan de medianía que contribuya a consolidar y a mejorar esto estamos construyendo un mercadillo del agricultor y estamos intentando ahí hacer un pequeño plan que fije también en las medianías donde sigue porque el municipio de Adéje en ese sentido es un municipio rico y complejo ¿no? están las medianías donde todavía se mantienen las tradiciones digamos la población más si se quiere más autóctona y después los otros sitios donde existe la pluralidad esa del mundo moderno contemporáneo nos está yendo el tiempo pero al poco que nos queda yo quería plantearle conocida su capacidad de síntesis para que nos hable de dos vertientes la cultural la educativa y cultural con la universidad de Verano en Adéje con esa aspiración que usted siempre mantiene de establecer estudios superiores en Adéje me parece que de tipo turístico siempre ha sido su reivindicación y por otra parte los asuntos sociales digamos a corto plazo es decir el ayuntamiento no le voy a preguntar por lo que ha hecho sino por lo que se dispone a hacer en los próximos meses en asuntos sociales sí lo que nosotros estamos haciendo es decir yo no voy a hablar de lo que hemos hecho además cuando me presenté la acción yo no quiero que me voten por lo que he hecho sino por lo que queremos hacer pero dicho esto hay que decir también que lo que estamos haciendo lo que queremos hacer no es ajeno a lo que hemos venido haciendo es decir es la lógica evolución de lo que hemos venido haciendo en el tema cultural nosotros hemos ido creciendo yo creo que ha dejado cuenta hoy con una oferta cultural que a mí me gustaría mucho más cualificada y mucho mejor pero en este momento cuenta con una oferta cultural respetable respetable y respetada y que los vecinos valoran y el entorno valora entre las cuales pues uno de los proyectos estrellas es la universidad de verano pero está también el ciclo de teatro que estamos celebrando ahora mismo está en todo el conjunto de celebraciones tradicionales el ciclo musical que yo creo que está cumpliendo la función mi reivindicación permanente de conseguir estudios superiores porque creo que el sur lo necesita y lo merece nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte muy fuerte como sabe por el tema de generar herramientas que fuesen instrumentos potentes para formar y mejorar las condiciones de acceso al mercado de nuestros trabajadores lejos de mí el decirles no vamos a dar prioridad a los de aquí la prioridad a los de aquí es prepararlos mejor porque si están mejor preparados entrarán mejor y estaban aquí primero yo creo que ese es el gran discurso y es el que hay que hacer y en ese sentido hemos tenido la herramienta del Centro de Desarrollo Turístico que ha desarrollado también desarrolla cursos de formación ocupacional pero que ha desarrollado también cursos de nivel posgrado máster con Exade con la Universidad de Barcelona en fin hemos hecho actividades y tenemos ya algún título también algún título universitario que estamos desarrollando ahora mismo en temas de seguridad en la Escuela Integral de Seguridad estamos ya desarrollando lo que es el curso de expertos en seguridad expertos en seguridad que son los títulos nuevos que demanda la sociedad y estos temas ya tienen que ser profesionalizados ya no cualquiera puede hablar de seguridad sobre todo tal como la entendemos nosotros como la seguridad ¿El sur es seguro? yo creo que es seguro yo creo que es bastante seguro yo creo que luego tenemos ofertas que tienen que ver con la educación pues en la Escuela de Música la Escuela de Teatro la Escuela de Folclore dos bandas de música es decir hemos creado una red de servicios que cumple la función de mejorar como siempre hace la cultura de mejorar la calidad personal pero también de contribuir a disuadir de comportamientos que la sociedad de hoy pues como todos sabemos son muy riesgosos nuestra oferta deportiva nuestra oferta cultural está diseñada y planteada y supone un esfuerzo por nuestra parte en ese sentido y luego la oferta formativa que ha sido una de las grandes apuestas y en la que queremos seguir profundizando convencidos de que el gran valor de un pueblo o el gran valor de una comunidad son sus personas sus ciudadanos sus hombres sus mujeres se ha venido el tiempo ya le había dicho los temas sociales pero quizás los temas sociales te lo digo rápidamente los temas sociales nosotros estamos ahora mismo empeñados como proyectos novedosos tenemos todo lo que es la oferta de bienestar comunitario atención a la mujer que en fin no solamente los problemas sino todas las políticas que tienden a situarlas en un plano de igualdad con el hombre todo lo que son las políticas de generación de escuelas infantiles tenemos una tenemos otra tenemos otra en proyecto y ahora estamos en un proyecto muy muy novedoso que es el tema de la intervención comunitaria y la mediación es decir se trata de prevenir no de reprimir sino de prevenir entonces estamos preparando equipos de mediadores para establecer una dinámica nueva que consiste en la mediación es decir expertos que solucionan problemas de los vecinos conflictos de los vecinos bien sea conflictos entre ellos conflictos con la administración conflictos de unos con otros y atemperar esa conflictividad y propiciar junto a eso propiciar también uno de los grandes proyectos que estamos empeñados ahora es el ADG Convive en el que está inserto este tema de la mediación y de la intervención comunitaria que implica también pues lo que se llaman los educadores de calle en fin todo ese tipo de trabajo que nos ayude a todos a hacernos conscientes de que tenemos que convivir y que no estamos solos y que podemos convivir de una manera creativa y de una manera positiva y de una manera enriquecedora con respeto con tolerancia pero respetando también las normas que nos ayudan a que la vida sea mejor y hacerlo no con el garrote y tente tieso sino de una forma amable de una forma cariñosa como somos nosotros pues muchísimas gracias don José Miguel Rodríguez usted me admite un medio broma medio en serio una sugerencia porque no monta cursos para políticos en esa misma línea de mediación de mediación bien con la misma ironía eso sería tremendo sería muy difícil bien lo cierto es que don José Miguel Rodríguez su equipo y su candidatura el partido socialista que en realidad obtuvo el 62,08% de los votos el año pasado 5.529 votos de los 8.821 votos de candidaturas y que bueno ya han visto como el tiempo se nos ha quedado corto hay cantidad de cosas que habrá que dejar para otra entrevista en un próximo futuro muchísimas gracias usted desea añadir algo más no hemos hablado del partido socialista ni de la isla de Tenerife bueno pero el partido socialista está muy tranquilo está trabajando yo creo que más tranquilo que estaba pero ya hablaremos entraremos habrá ocasión entraremos a mayores yo no agradecer a Canal 8 como siempre pues esta ventana que nos permite bueno que me permite también comunicar con los vecinos cosa que cada vez pues se complica un poco más también porque somos muchos y bueno pues ADEGE afortunadamente es hoy digamos un municipio que está en la mira del conjunto de la isla por razones también de interés a mí me sorprende mucho cuando voy por ahí me dicen no es que yo trabajo en ADEGE o tengo una familia que trabaja en ADE y eso ya en el conjunto de la isla me produce satisfacción que podamos estar prestando ese servicio lo hacemos además encantado a Canal 8 pues como siempre el agradecimiento pues muchísimas gracias también a usted bien mucha suerte en ese trabajo de la alcaldía mucha suerte en la Secretaría General del Partido Socialista que no había pensado en Terrerife y nada más que igual que a toda la audiencia desearle felicidad en los medios de lo posible y la felicidad pues tiene mucho que ver pues con el trabajo con el esfuerzo con el desprendimiento con no con el egoísmo y sí con volcarse en el que hacer y en la tarea hacia nuestros semejantes muchas gracias muchas gracias a todos ustedes hasta un próximo programa muy bien muchas gracias Chau